Hola, buenas tardes. Soy Wendy Yasmin Sánchez. Soy licenciada en nutrición. Actualmente estoy trabajando en la clínica Billis Clinic Care, aquí en Corozal, en Lillas Plaza, por Santa Rita Road. Doy consulta nutricional a pacientes que padecen de diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, ácido úrico e incluso a bebés cuando empiezan con la alimentación complementaria, introducción de alimentos, si tienen diarrea, estrenimiento, que es algo común que vemos en bebés, con muchos cólicos. También trato a adolescentes, a adultos, adultos mayores. La consulta normalmente son los días viernes, sábado y domingo. Se puede cualquier otro día de la semana, incluso, llama al número 604-777-4 o al número 627-7044. La consulta tiene un costo de 45 dólares. También tenemos, en la consulta medimos lo que es el porcentaje de grasa, de masa muscular, para pacientes que desean ganar músculo, así como los deportistas, los que practican este ejercicio en el gimnasio, etc. En la consulta normalmente le enseñamos al paciente cómo comer con las tazas medidoras, qué van a medir, si son aceites, grasas, si son cereales, verduras o frutas. Es importante utilizar estas tazitas cuando los pacientes padecen de diabetes, porque normalmente no desean consumir ningún tipo de fruta por la cantidad de azúcar que contienen los alimentos. Pero utilizando estas tazitas, los pacientes con cualquier enfermedad pueden disfrutar de cualquier tipo de alimento, siempre y cuando mantengan la cantidad adecuada. Ok, platíquenos un poco acerca de los niños, un tema de cómo hay niños que, pues, los padres de familia tienden a pensar que están muy flacos, podrían tener el gusano o algo, o no están comiendo, y en qué no más recomendable es que un menor debería de comer. Ok, lo que ellos siempre deben de comer, este, son frutas y verduras, pero para que ellos acepten esos alimentos, si es que no lo aceptan, que es lo más normal en los niños, es que empiece desde la familia, desde que los papás y los hermanos se sienten a comer y todos sean el mismo platillo, porque si ponemos un fried chicken y ponemos una ensalada al bebé, entonces el bebé va a preferir otro alimento que tiene más sabor, por ejemplo, el fried chicken que la ensalada. Pero su dieta debe de ser balanceada, equilibrada, su comida siempre, siempre debe de tener uno a dos verduras y sus frutas como colaciones, evitar todos esos, este, los chips, los ideal que les damos, hay que preparar paletas de yogurt, incluso si son bebes, así, recién nacidos, que tienen como seis meses, entonces podemos empezar a dar, este, paletas de leche materna, ok, que ayuda bastante en las ansías del bebé también cuando empiezan a salir sus cientitos. Este, a veces tenemos también, ver que hay niños que realmente no quieren aceptar ningún tipo de alimento sea saludable, mas prefieren cosas con grasas, que son, que les podría causar a los niños, alimentos con grasas. Bueno, ellos desde pequeños, hay niños que desde pequeña edad padecen de obesidad o de diabetes, entonces para prevenir eso hay que enseñarles desde antes, desde la alimentación complementaria, que en cada comida siempre debemos de darles las verduras sin sal, preparaciones como purés, sin azúcar, sin sal, sin condimentos, para que ellos se vayan acostumbrando y familiarizando. A parte de eso, también siempre están, eh, la suplementación de vitaminas, minerales, y en muchos casos también se utilizan los probióticos, para que desde ahí empiece el sistema inmune y estén esforzados. Ok, bueno, pues también, gracias nuevamente por estar al aire con nosotros y con toda nuestra audiencia que nos está viendo. Bueno, este, también quisieramos saber de, un niño debería de consumir mucha leche. Sí, el niño, pues en mucha leche no, porque, eh, para cada persona, ya sea niño adulto, adulto mayor, adolescente, se calcula las calorías que ellos necesitan y de ahí sacamos una cierta cantidad de lo que ellos necesitan. Pero, eh, si es un alimento que deben de consumir, es rico en, en hielo, en proteínas, para su crecimiento, ayuda bastante. Ok. Ahora, regresando al tema de los deportistas, hay muchos, eh, que van al gimnasio y quieren construir, hacer, build up muscles, they wanna build up muscles, they wanna, no, depende de lo que quieran hacer, si quieren quedar a, solo quieren bajar de peso, o, díganos un poco acerca, aconsejando a los deportistas o a los que se necesitan, los que quisieran, ah, crecer en volumen de músculo, ¿qué es lo que usted aconseja? Ok. Eh, este, pues yo les aconsejo, eh, que no sigan unas dietas restrictivas, que, a veces, solo quieren consumir claras de huevo, o no quieren consumir carbohidratos para nada, pero no es así, para ganar, eh, este masa muscular, es necesario que consuman alimentos de, de volumen, que tengan mucha proteína, que tengan, este, los vegetales, las frutas. Disculpe, ¿qué son las, eh, comidas que contienen proteína? La proteína es el huevo, el pescado, las carnes magras, como el pollo, este, las aves, eh, el turkey, también la carne de res, la carne de puerco, no por estar haciendo ejercicio de llevar un plan de alimentación, no se puede consumir. Si se puede consumir, en cierta cantidad, eso va combinado con vegetales, con pocos carbohidratos, que es lo que le da energía, para que hagan el ejercicio. Bueno, eso, cuando estás comiendo, a veces, pues, estamos acostumbrados de tomar una coca, al lado, cuando estás haciendo dieta, eh, ¿podría dañar toda esa rutina al tomar un refresco, que, bueno, tenga mucha azúcar? No, no, para nada. La coca, incluso una taza de coca, esta es una tacita, son 250 mililitros, lo puedes acompañar con tu almuerzo, con tu desayuno, con tu cena, no importa qué horario, lo consumes, aunque estés a dieta, lo puedes consumir, no pasa absolutamente nada. Ok, siempre que esté medido la cantidad exacta que, que puedes tomar, porque si tomas de más, pues, entonces, es algo que, si vamos a ver una diferencia. Bueno, aquí hay una pregunta, otra pregunta. Ah, hay personas que están, que nacen con diferentes metabolismo. Hay personas que simplemente comen y comen y nunca engordan. ¿Qué puede? ¿Cómo nos podría explicar eso? Y hay personas que, pues, bajamos de peso, y de repente empezamos a comer una semana, ya se nota que empezamos a quedar gordos. ¿Qué tiene el resto de eso? Tiene que ver mucho la genética, porque a veces hay pacientes que están muy flaquitos y quieren subir de peso. Y comen bastante, bastante, no suben de peso, pero sí ven diferencia en su colesterol y triglicéridos, porque se almacena la grasa en sus arterias, ¿no? Entonces, las personas que ya son de metabolismo muy lento, quieren bajar de peso, pero solo a veces dicen que hacen dieta y realmente no es una dieta adecuada. No le incluyen verduras, no hacen ejercicio y de esa manera no se puede, este, cambiar eso. Y otra cosa muy importante son los probióticos también. Eso siempre tiene que estar incluido, ¿ok? Para que después de ahí el metabolismo sea diferente, que empiece desde el sistema intestinal, desde el sistema digestivo, desde ahí se empieza, entonces necesitamos los probióticos para que esas bacterias que tenemos ahí estén bien alimentadas y dé función al cuerpo, ¿ok? Ok. Bueno, pues, hay algún otro tema que nos quisiera platicar. Sí, este, el tema de diabetes veo que es muy, muy común aquí. Normalmente las personas que padecen diabetes solo lo quieren manejar con medicamentos y con medicamentos no se llega a la meta en el que ellos quieren estar, que quieren mantener sus niveles de glucosa bajo. Entonces, para que mantengan sus niveles de glucosa bajo, siempre es llevar una dieta bajo en carbohidratos, que los carbohidratos son las, son las tortillas, el arroz, el pan, la papa, el camote, que siempre lo confundimos siendo verduras, pero son alimentos que contienen almidón, azúcar, este, natural que incrementa los niveles de glucosa. Y además de eso, lo otro muy importante es el ejercicio, evitar totalmente el sedentarismo porque eso no va a ayudar. Y otro factor más importante, que además si vamos al pie de la letra de la alimentación y el tratamiento médico, si tenemos estrés, el, los niveles de glucosa se van a permanecer, si están altos y no van a bajar. Entonces, eso lo tienen que manejar. Y el ejercicio ayuda bastante cuando hacemos, este, cuando corremos, caminamos al aire libre. Nos ayuda psicológicamente y de ahí el estrés puede ir bajando poco a poco. Bueno, en tema de la diabetes, muchas gracias, muchas gracias. En tema de la diabetes. Las personas que tienen diabetes y, pues, a veces tienen miedo a consumir una cerveza, eso les podría dañar el, el, el nivel de azúcar. Sí, les podría dañar el nivel de azúcar. En ninguna enfermedad, este, se recomienda el uso de cerveza ni de tabaco. Ok, eso es totalmente no aceptable. Y más con personas que padecen de ácido úrico, la cerveza es algo que le va a dar al instante el dolor en los, este, los joints donde se almacenan las purinas. Bueno, este, esto que nos acaba de mencionar, que hay personas que sufren de ácido úrico, tomando cerveza, de repente empiezan a sentir dolor, o si no, hasta el otro día. O sea, ¿en cuánto lapso de tiempo una persona puede llegar a empezar a sentir dolor al tomar cerveza que sufra de este, de este que nos amanece? Ok, normalmente hay personas que solo lo consumen y es psicológico y ya sienten como que si tienen dolor, pero, normalmente es como a la, a la hora o cuando ya, eh, ya se están sintiendo ese apetito, si quieren estar consumiendo y consumiendo, este, como en la nochecita ya, después de cuatro o cinco horas empiezan a sentir el dolor, y le ponen culpa siempre al tomate, porque el, el ceviche lo acompañan con la cerveza, es algo que siempre están botaneando, ¿no? Entonces, el tomate siempre no tiene nada de culpa, que porque tiene ácido, aumenta el ácido y por eso tienen dolor, pero no es por eso, es por el camarón y por la cerveza, no es por el tomate. El tomate no contiene nada de, de proteínas que puede dirigir a, a almacén de purinas. Ok, gracias nuevamente, gracias, gracias, a todas nuestras audiencias, si quieren hacer una pregunta, aquí nos acaban de enviar, Great Nutritionist, Recomended Heart Highly, Very Curing, and give you personal care. Mezclara Zepina, envíe ese mensaje aquí. Muchas gracias, Mezclara. Ok, bueno, pues, eh, quisiera hacer la invitación al público de hacer sus preguntas. Ok, si, cualquier pregunta que tengan lo pueden poner ahí, este, como mencioné, estoy trabajando aquí en Billis Clinic Care, en Corozal, en Lidia Plaza, en Santa Rita Road. Normalmente las consultas son de los días, eh, viernes, sábado y domingo. Cualquier otro día lo podemos manejar también sin ningún problema. Ok, ¿cómo podrían consultarse con ustedes, hacer una cita? Sí, se manejan por citas previas al número que mencioné, eh, 604-7774 o 627-7044. ¿Todo los viernes, sábado y domingo? Sí, cualquier otro día que quieran también se puede, no hay ningún problema, pero normalmente se maneja viernes, sábado y domingo. Ok, gracias nuevamente, eh, es información de mucha ayuda para personas, para nuestra audiencia. Bueno, las personas de la tercera edad, ah, ¿qué es lo más recomendable? ¿Cómo hay personas que simplemente, pues, ya empiezan a perder el apetito y empiezan a perder esas ganas de, 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 de comer, de beber? ¿Qué es lo que podría usted recomendar para que estas personas de la tercera edad, eh, vuelvan a, a empezar a alimentarse? Este, lo que yo recomendaría para personas de tercera edad, eh, es el tratamiento nutricional junto con el psicológico. Eh, porque, porque los pacientes que ya están ancianos o ya están de edad, suelen a decir, no, ya no, ya no quiero, este, existir y se pueden hacer pensamientos, este, malos. Entonces, los, los pacientes, los psicólogos pueden ayudar en esto, en este tratamiento y además de eso, le, nosotros como nutriólogos le damos vitaminas o recomendación de minerales y le damos un plan de alimentación. poquito a poquito le vamos dando el alimento, las cantidades de poco a poco, no vamos y le damos una cantidad mayor al, al paciente, siempre es de poquito a poquito y a los gustos que ellos, eh, que ellos tengan. Pero ya si es alguna enfermedad que ellos tienen, entonces, tratamos de hacer preparaciones de alimentos, eh, saludables, similares, similares a lo que ellos, eh, se les gusta, para que haya alguna aceptación. Bueno, pues, buenas tardes a todos mis seguidores, para los que se acaban de comentar, estamos con la nutróloga, Wendy. Wendy, también. Gracias, nuevamente. Ah, este, pues, para finalizar, pues, no, este no es el fin, si no, pues, siempre lo pueden venir a visitar aquí en Belize Clinic, que es ubicado en la calle de Santa Rita, en Lidia Plaza. Recordándole a todos, dejándole a ustedes, que, eh, por citas, viernes, sábado y domingo, también puede ser cualquier día que ellos quieran agendar su cita. Así es que, díganos de los, un poco de los servicios que ofrece este, ¿no? Entonces, fíjennos, eh, en paso, ¿cuáles son algunos servicios? De los, los servicios, este, como mencioné, se le da servicio a pacientes que tienen diabetes, presión, problemas con su hígado, introducción de comida a bebés, ácido úrico, colesterol, los que tienen triglicéridos. También a personas que, muchachas, señoras que están embarazadas, también se les da tratamientos y durante su embarazo, este, tienen su azúcar elevado, que se le llama como diabetes presenestacional. También se les da servicio a eso, adultos mayores, personas con, con artritis, con osteoporosis, y niños igualmente. Ok, pues, eh, nuevamente para finalizar, ¿cuál es el mensaje que quisiera dirigir a todo este público? Ok, como personal de salud, este, les recomiendo a todos que se cuiden, que sigan las, las medidas preventivas del COVID, eh, no abusen del alcohol, del tabaco, que siempre se mantengan activos, que eviten el sedentarismo, no realizar ninguna actividad, eh, que, eh, que se cuiden, que se cuiden. Bueno, hay personas, eh, sabemos que vamos a finalizar, hay personas que tienen que estar en casa y simplemente no hay esa motivación para salir a caminar, solo tienen que estar sentados, esto, ¿qué son los aspectos que podría causar? Aparte de, de quedar a, pues, sobrepeso. Ajá, aparte del sobrepeso, una vez que ya tengan el sobrepeso, del sobrepeso es un factor que puede dirigir a otras enfermedades. Como la diabetes, este, la presión arterial, el colesterol, los triglicéridos, de ahí desencadena el sedentarismo, no ayuda a, a, a estas personas. Ok. ¿Cuál es esa motivación que usted aconseja? ¿Cómo se podrían motivar a estas personas? Aparte de alimentarse bien, ¿cómo podrían salir de ese mundo de donde ellos están que, que no les da ganas ni de salir a caminar? Lo que he visto es que cuando se ponen entre amigos, hacen un grupo, se hacen retos, veo que hay más, este, más, como emoción o ganas de salir y a tener actividades. Pero, lo que más, más es importante es la familia, porque a veces la familia muchas veces no ayudan al paciente a realizar, este, actividades, la dieta y todo lo, lo que lleva a la nutrición. Bueno, pues, muchas gracias y recordándole a cada uno de nuestros seguidores y a todas las personas hasta donde llegue nuestra transmisión, pues, nuevamente, a quien vivís, lo pueden visitar de viernes a domingo, pueden llamar, pueden venir a visitar y también a llegar a visitar cualquier día. Bueno, el último para despedirnos, quisiera decirle algo al público nuevamente. Sí, como mencioné, que se cuiden, que siempre lleven las, las normas preventivas para el COVID, este, que no abusen del alcohol, del tabaco, y que disfruten sus vacaciones, porque sé que ya vienen, este, tiempos de vacaciones. Solamente. Bueno, pues, hasta luego. Ok, adiós, muchas gracias. Y así.